Por medio del equipo de prensa de la Presidencia de la República se dio a conocer que el programa Prevención y Acción, dirigido por el Presidente de la República con el fin de informar aspectos claves de la pandemia, no será transmitido ni jueves ni viernes. El programa se creó desde marzo del año 2020 con el fin de instruir a las personas sobre decisiones relacionadas con la pandemia y se dejó de transmitir el pasado martes por diferentes reuniones que adelanta el Presidente de la República con líderes y diferentes sectores para la creación de la Mesa Social. Del mismo modo, desde la Casa de Nariño manifestaron que el lunes estarán avisando si hay espacio pedagógico ese día, lo que genera incertidumbre por el futuro del programa. Por el momento, se conoce que Prevención y Acción inició con un rating superior a las novelas o programas de entretenimiento, llegando a los 17 puntos. Sin embargo, desde el pasado mes de febrero no superaba los tres puntos de audiencia. Varios sectores han considerado la emisión como innecesaria, considerando que perdió su sentido. Sin embargo, fue destacado por la Asamblea del BID en Barranquilla.